El municipio de Amalfi es un municipio muy rico en todos los sentidos, muy diverso, que nos ha faltado un poco el tema de la tecnificación para ser un poco más productivos. Y esta situación la estamos tratando de potencializar por medio de los programas de desarrollo con enfoque territorial y formulando diferentes propuestas de iniciativa y proyectos para que sean desarrolladas en nuestro municipio y cerrar esa gran brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad. Esa jornada es beneficiosa, ¿cierto? Pues porque es la actualización de los PATR y necesariamente hay que hacerla para evaluar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta por hacer y cómo vamos a poder implementar esos proyectos acá en el territorio. Hoy tenemos una gran expectativa y es que ser PDE realmente signifique ser un municipio transformador y para eso, de la mano de la Agencia de Renovación del Territorio y de las demás agencias de la nación podamos construir proyectos conjuntos que lleven a que los territorios estén más cerca. La región del noreste se articula si logramos que los 10 municipios le apuntemos a horizontes comunes. Queremos más acción, o sea que se refleje más de lo que se está hablando hoy porque hemos tenido la oportunidad de tener al acompañamiento en diferentes escenarios donde se ha hablado de proyectos y de ejecutar muchas cosas en nuestro territorio pero más que hablarlo es ejecutar, que haya más acción porque en los territorios así se reflejaría más el impacto positivo que pueden crear porque hay unos recursos muy importantes que se pueden desarrollar en nuestros territorios. Es verdad que los PDE se ejecutaron con este propósito de la paz, de generar la paz en nuestros territorios pero más que los PDE hacer parte de la paz, si yo como comunidad no pongo mi granito de arena de nada vale, los proyectos y todas las garantías que nos presenten el Estado, el gobierno, pues no hay nada. Gracias. 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 Gracias.